Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Recientemente, en una reunión ordinaria de la Comisión de Salud, nos visitó un grupo de personas, miembros de una organización civil, que apoya a los niños con diabetes, los cuales expresaron cifras importantes y además muy alarmantes. Y además, la urgencia de crear un padrón de los niños que padecen esta enfermedad en todo el país para poder tener cifras exactas e implementar las medidas necesarias para dar solución a este problema y mejorar los métodos de prevención de la misma. Simplemente en el Estado de Sonora, en el 2015, ocupó el primer lugar a nivel nacional en el padecimiento de diabetes al registrar 12.059 casos, de los cuales 8.285 fueron para mujeres y 3.774 en casos de hombres. Hasta la fecha, esta enfermedad sigue siendo la segunda causa de muerte en mi Estado. Atendiendo esta preocupación, que afecta de manera recurrente a nuestro país, que se ha visto afectado por el aumento de distintos tipos de diabetes en la población infantil, y con el firme objetivo de buscar mejores condiciones de salud para los ciudadanos mexicanos, presento esta iniciativa. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia y la séptima causa de defunción para el 2030. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, existen cifras alarmantes, como el número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en el 2014. Además, la prevalencia mundial de diabetes en adultos ha aumentado del 4.7 en los 80 a 8.5 en el 2014. La diabetes es una importante causa de ceguera, de insuficiencia renal, de infarto al miocardio, de accidentes cerebrovasculares y de amputación de los miembros inferiores. En los niños de edad escolar también se ha dado un aumento importante. La obesidad pasó del 26.9% en 1999 a 34.4% en el 2012. Un tercio de los jóvenes mexicanos también padecen obesidad y sobrepeso, y cuya cifra se ha triplicado desde hace 10 años. Esto conlleva a elevar los índices de diabetes y posicionar al país en el primer lugar de América Latina y el sexto lugar a nivel mundial. Estas cifras generan a su vez un alto porcentaje de personas con pie diabético en nuestro país. Es por eso la importancia de establecer en la Ley General de Salud la responsabilidad de la Secretaría de Salud y de los gobiernos en las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, la realización de un padrón de niños que padecen diabetes para poder trabajar en acciones que resuelvan este problema y a su vez realizar actividades preventivas de dicha enfermedad. Compañeros y compañeras, por todo lo anterior, les pido su apoyo y su voto para la realización de este padrón de diabetes infantil que sin duda será de gran utilidad para su combate. Muchas gracias. Es cuanto, Presidente.